¿Qué tal amigos de Grupo Fórmula? Les saluda Virginia Carrillo otra vez en el sillón de la lectura. En este espacio nos hemos ocupado en ocasiones anteriores de la relación que existe entre la literatura y el periodismo. Para seguir hablando de este tema que es muy interesante y además apasionante, hemos invitado a un periodista que tiene ya varios años de experiencia en este oficio y también como creador literario. Bueno, él no tiene tantos años de edad, pero ya mucha experiencia como periodista. Él es Joaquín Tamayo. ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias. Apenas 43. Apenas 43, pero ya mucho camino recorrido en el trabajo periodístico y también en el de la creación literaria. Tú eres autor de La fiesta de la anécdota, de una novela biográfica que se llama Todos estos años y bueno, de diversas crónicas y trabajos periodísticos que han tenido una aceptación particular entre los lectores de los periódicos y de los sitios donde tú publicas. Sí, bueno, los libros son dos experiencias diferentes que parten de mi idea de que la literatura y el periodismo no tienen diferencias. Para mí todo lo que es escritura, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con el trabajo de creación, pues está estrechamente ligado. Los vehículos quizá sean diferentes, de repente el canal puede ser el reportaje, de repente puede ser una novela o un cuento. Yo creo que hay tan buenos reportajes como existen tantas malas novelas. Yo creo que lo importante ya es contar bien la historia, utilizar todos los recursos narrativos, los recursos de la misma imaginación, de la poesía en sí. Para contar un suceso, para relatar un hecho, sea de ficción o sea correspondiente a la realidad. Sí, y yo creo que hoy en día, digo, con tantos cambios, con tantos vuelcos que da la vida cotidiana, yo creo que no hay mucha diferencia entre la realidad y la ficción. Como comúnmente se dice muchas veces, la realidad supera la ficción y ahí se encuentran los periodistas y los creadores literarios para contarlo. Sí, yo creo que por lo mismo que bien dices, ya no existe el término de dimensión desconocida, o sea como que ya es arcaico, hablar de algo muy obsoleto. ¿Por qué? Porque la misma realidad te da esas vertientes que antes sólo existían en la imaginación de los creadores. Y antes hablábamos, por ejemplo, en el siglo XIX, esta época de mucha abundancia periodística, en Yucatán en particular hubo una gran actividad periodística en esta época, desde el comienzo del siglo XIX, no había diferencia entre aquel que se dedicaba a la lírica, a contar historias y a hacer periodismo. Están los escritores, los grandes nombres de la literatura yucateca en esos periódicos. Bueno, yo creo que esa época, el siglo XIX, que es en realidad el detonante de géneros que hoy en día consideramos contemporáneos o actuales, pues exigía también ese mismo espíritu, y creo que si traspolamos ese ejemplo al siglo XX, encontramos escritores como Hemingway, que fue un representante muy digno por su espíritu de su época, el hombre aventurero, el escritor que vivía en carne propia la experiencia de vida, que además trataba siempre de poner como semilla del texto, el conflicto entre el bien y el mal en el mismo hombre. Los grandes problemas humanos. Los grandes problemas, la gran condición humana o la gran contradicción también. Claro, yo recuerdo mucho Joaquín, la lectura en voz alta de una crónica que tú hiciste, sobre la visita de la reina Sofía a Yucatán, que tenía un fuerte acento literario y sin embargo cumplía con el hecho de informar de ese suceso tan importante para nuestra región en el momento en el que sucedió. ¿Cómo se asume ese proceso creativo? Bueno, como te decía al principio, yo siempre he visto lo mismo, tanto en el periodismo como en la literatura. Para mí no hay tanta diferencia, yo siempre he creído que las cosas hay que escribirlas bien. Yo me apego mucho a esa frase del apocalipsis que dice, sé fiel en lo grande como en lo pequeño. Entonces, no hay que escamotear ni subestimar a los géneros periodísticos ni a los géneros literarios. Cada uno tiene su propio sistema nervioso, su propia fuerza, su propio mercado. Cuando uno escribe automáticamente hace a sus lectores, a sus no lectores. Elige a sus lectores el texto. Muchas veces, y yo creo que en este caso, en el caso de esa crónica como de otras, pues siempre traté de ponerle el acento literario, porque para mí una crónica es como contar un cuento, como un relato, como un fragmento de novela, dependiendo también de la extensión, de la importancia del evento. A mí en las crónicas lo que me interesaba era, como decía un viejo maestro de periodismo, llevar y retratar a la gente, no los temas. Yo creo que lo importante son siempre las personas. Retratar a la gente, no los temas. Así es, decía él, tráiganme gente, no me traigan temas. O sea, el tema por sí solo, no sé, la estadística, por ejemplo, no te dice nada. Muy diferente a que cuentes la historia del personaje. Y le pongas rostro y le pongas una historia detrás a esos personajes o personas que tienen que aparecer. Yo creo que la base de toda literatura y de todo periodismo, el personaje, si no, no existiría el Quijote, los Buendía, Artemio Cruz. Hoy estaba haciendo un repaso, por ejemplo, de las obras de Fuentes, y te das cuenta que gran parte de su literatura está cifrada sobre personajes, sus mismos títulos, la muerte de Artemio Cruz, los años con Laura Díaz, Aura, y ve, entonces la fuerza ahí son los personajes siempre. Yo creo que ese es el punto de partida en la navegación literaria. Y ahora las nuevas tecnologías están exigiendo otro tipo de escritura, por lo menos otros formatos le impone a la literatura. Hablábamos de las minificciones, de los cuentos cada vez más cortos, que están ocupando un espacio principalmente en la internet. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que como también comentabas, y lo hacías acertadamente, con respecto a la literatura del siglo XIX, eso corresponde también a la vida agitada, a lo efímero muchas veces, que también es la época actual. Que incluso para el trabajo periodístico en internet, también exige un ritmo y una velocidad muy diferente. A veces la gente tiene poco tiempo para leer. Ahora, lo que yo sí creo es que el internet y toda la tecnología y los diversos recursos de la modernidad no van a alejar la lectura, no van a acabar con el lenguaje, no lo van a disolver. Yo creo que al contrario, la imagen hoy en día también potencializa las palabras, también potencializa el idioma. Entonces, yo siento que a veces esa reflexión… Y entra a formar parte también del universo literario. El siglo XX es el ejemplo de eso desde el comienzo, cómo lo visual, el cine, influye en la literatura y vemos productos literarios muy visuales, casi como guiones cinematográficos, cuando su propósito es ser novela o ser cuento. A mí me gustan mucho esos textos. Incluso la lírica, la poesía. Así es. A mí yo creo que responden a un tiempo, responden a una época, responden a una sensibilidad, obedecen a una serie de temas que hoy en día son los que están en boga, son los temas importantes, digo, sin ir muy lejos, aquí en el Estado. Hoy hay un universo sumamente heterogéneo de escritores, de nuevas generaciones con mucho potencial, gente con lectura. Muy fuertes que están. Para empezar, a mí me da mucho gusto que los jóvenes que están escribiendo sean grandes lectores, se notan. Se percibe que detrás de todos esos escritores hay grandes, fueron antes fervientes lectores. ¡Gracias!